Buenas, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de una herramienta que me ha ayudado mucho en el aprendizaje de idiomas. Es un traductor que se llama Tip L. Es un traductor desarrollado, entre otros, por Google, junto con Facebook y Microsoft, me parece. Lo que me gusta de este traductor, bueno, aparte de que no es como Google Translator, por ejemplo, que Google Translator hace traducciones muy literales y muchas veces cuando traducimos algo realmente no es lo que queremos expresar, ¿no? Aparte de eso, lo que me gusta es que trae bastantes idiomas, trae 31 idiomas y también que se pueden traducir textos bastante grandes, no necesariamente palabra por palabra, por ejemplo. Por acá tengo un texto que, un pequeño texto del principito. en español, ¿verdad? Entonces, pues aquí lo estoy traduciendo a inglés, por ejemplo. Y, pues, es una traducción, como pueden ver, bastante precisa, digamos así. Y acá mismo, por ejemplo, bueno, ni siquiera tuve que introducir el idioma en el que estoy hablando, sino que él automáticamente lo detecta. Esto también funciona para cuando simplemente leemos un texto y no sabemos en qué idioma está, simplemente se copia, se pega y el traductor automáticamente lo detecta. Y acá, pues, como decíamos, tiene varios idiomas. Vamos a traducirlo francés, por ejemplo. Y, pues, es una traducción bastante... bastante buena, realmente. Y podemos tratar, por ejemplo, en italiano. Y, pues, aquí en todos los idiomas, básicamente, que tienen... que están disponibles. Incluso, no sé, un idioma que no conozco, por ejemplo, el... el polaco. Y demás, ¿no? Este traductor es completamente gratis. Simplemente quieres ir a Google con la... o en el navegador, ¿no? Con lo que es la... la página dipado.com. Y eso es todo. Algo que me llama la atención también es como... yo como... como una persona que habla francés, muchas veces es complicado... cuando se está traduciendo, si... si saber si se está hablando de fuu o de chi. Eso, básicamente, en español es como... usted o de tú. Entonces, por ejemplo... si quiero escribir algo como... ¿Usted tiene hambre? ¿Al español? Eh, perdón, en francés. ¿Puza ve fama? Ajá. Pero si, por ejemplo, quiero cambiar este vuu, que es como el usted en español, me parece demasiado formal, no me gusta. Ok, lo cambio por chi. Entonces, eso también tiene la opción, y tiene la opción, por ejemplo, de... de que si no quiero esta palabra, puedo buscar un... un sinónimo, perdón. Entonces, por ejemplo, ¿Usted tiene hambre? ¿Lo puedo cambiar? ¿Osted está hambriento? Eh... y demás, ¿no? Entonces, pues eso... eso me llama bastante la atención, y, pues, este... como decía, también se pueden traducir textos bastante... largos. Por ejemplo, voy a... voy a tomar este texto de acá, que es bastante, bastante largillo, y lo vamos a poner acá. Y acá, pues, tenemos la traducción en francés completamente. Y casi que algo cerrado, se puede confiar en lo que es la traducción. No es como Google Translator, que, por ejemplo, si tratamos de hacer esa misma traducción, en Google Translator, va a ser más complicado, ¿no? Vamos aquí, French. 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 Sí, este, se puede ver que la traducción de Google siempre es un poco... un poco inexacta, digámoslo así. Entonces, pues, sí, este... realmente es una muy buena herramienta. Es muchísimo mejor que el traductor de Google. No, no utilicen el traductor de Google nunca más, ahora que conocen este. Y, pues, también este traductor tiene la versión... la versión paga, que es como... como consultas o traducciones ilimitadas. Y también se puede descargar la aplicación, y además, ahí la pueden revisar. Realmente, sí la aconsejo bastante. Es muy buena. Y, como digo, a mí me ha ayudado bastante a lo que es mi aprendizaje. Es un traductor muy... muy preciso, muy preciso. y, pues, sí, realmente quería compartir esto... esto con ustedes y, pues, eso es todo. Gracias por ver el video y hasta la próxima.